Hoy me encuentro en una ciudad española que no hemos recorrido en ningún otro momento. La verdad, muy emocionado por esta visita, ya que este lugar tiene una cultura particular, su propia gastronomía, su propio lenguaje y mucho más que iremos recorriendo a través de este video. Eso sí, todo lo que nuestros pies nos permita. Si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Vlog, y de una vez iniciemos un nuevo video. Nuestra primera parada es acá, en el Parque de la Alameda, donde se encuentran las esculturas de las dos Marías. Esta es una historia muy particular que te cuento a continuación. Las hermanas Marucha y Coralia, conocidas como las dos en punto, se convirtieron en un fenómeno en Santiago de Compostela. Este particular apodo se debe a que todos los días a las dos en punto de la tarde salían a pasear por todo el centro. De seguro te preguntarás qué es lo llamativo de esto, y es que éstas se distinguían por su vestimenta excéntrica y colorida y su coquetería con los jóvenes universitarios, algo que rompía, sin lugar a dudas, con la norma de la época. Agregado a ello, debo mencionar que ellas vivieron durante la dictadura de Franco y sus hermanos eran militantes del movimiento anarquista, los cuales fueron buscados por la Guardia Civil tras el golpe de Estado. Al encontrarse estos en paradero desconocido, la policía del régimen se dedicó a acosar sistemáticamente a las mujeres de la familia. En conclusión, desafiaron las normas y se convirtieron en un símbolo de libertad y resistencia, siendo ésta la razón por la cual tienen una estatua en este parque. Sin lugar a dudas, una historia de resiliencia y lucha por todo aquello en lo que creemos. Ahora, sigamos al siguiente destino. Este lugar que ustedes están viendo es el Mirador de la Catedral y se encuentra justo en el Parque de la Alameda. Es nuestro segundo punto. Y desde acá quiero contarles que esto es algo que a mí me gusta de las ciudades. Porque pueden ver al fondo la catedral. Y es que ciudades como ésta tienen mucha historia que contar. No son ciudades muertas que no te dicen nada como esas que están recién construidas, sino que tienen muchos años de historia. Este lugar no solo te permite disfrutar la vista a la Catedral de Santiago, sino que también el amanecer y el atardecer. Además de ello, en el medio del parque vas a poderte conseguir esta iglesia, la cual pertenece a la iglesia anglicana. Se encuentra en un estado similar al abandono. Sin embargo, dentro de ella aún se ofician misas. Quizás usted se pregunte por qué esta ciudad es tan importante. Y es que acá culmina el Camino de Santiago. Esta es la Plaza de Obradoiro. Justo acá se encuentra la Catedral de Santiago, donde se dice que fue enterrado el apóstol Santiago. La verdad, un lugar muy bonito. Y es el tercer lugar más grande o más concurrido de peregrinación católica. Por supuesto, después de Jerusalén y Roma. La entrada a la iglesia es totalmente gratuita. Además, podrás conocer la sepultura del apóstol Santiago, tal como estás viendo en imágenes. La catedral también cuenta con un botafumeiro, que es un gran incenciario de plata que se usa en este lugar. Este se balancea por el crucero de la iglesia impulsado por ochos tiraboleiros. Lo podrás ver en misas especiales o por solicitud. Las fechas están disponibles en la página web de esta catedral. Aunque no comparto esta fe, admiro su devoción y respeto sus creencias. Por eso, cuando una amiga que está a punto de ser operada me pidió rezar a por ella, quise hacerlo de la mejor manera. Así que encendí una vela en la Catedral del Apóstol Santiago, un lugar sagrado y lleno de historia. Ahora, como estaba muy cansado, me fui directamente al hotel y conozcamos el precio de este. Tiene su televisión, tiene, por supuesto, su camita, también tiene acá un clóset, su ventana para que uno pueda mirar hacia la calle, bellísimo y tremendo sol para hacer invierno. Bueno, tiene su mesita, también tiene calefacción, si es que la necesito. Y quiero que veas, también tiene un baño. Por cierto, la puerta es así. De estas que son por tarjeta. Aquí está el baño. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguramente ustedes pensarán en precios más o menos costosos. Pero la verdad es que no fue caro. Así que les dejo acá el precio. Quiero que lo vean en este papelito. Le tomo la foto y lo coloco acá. Esta ciudad es el final de una ruta sagrada que atrae a millones de peregrinos desde el siglo IX. Por ello, la concha de almeja es su símbolo y se usa para guiar a los caminantes. Este es exactamente el Camino de Santiago, el cual pueden conocerlo en el Museo de la Peregrinación de Santiago. Lo más lindo o más asombroso que podrás encontrarte en este lugar es su panorámica, ya que se encuentra en el tercer piso. Una de las recomendaciones cuando vienes a Santiago de Compostela es visitar el Mercado de Abastos. Esto quizás para conocer un poco de la gastronomía de este lugar. Es el segundo lugar más visitado de la ciudad después de la Catedral. Es también el mercado tradicional donde se venden productos frescos y artesanales, tales como pescados, verduras, frutas y además de postres típicos de la localidad. Bueno chicos, segundo día. La verdad yo estoy bastante animado porque ya grabé un video sobre supermercados. Por eso es que tienen que ver este video, darle like, comentar y mucho más porque conocemos la ciudad, nos hablamos como panas y seguimos al nuevo destino. Una de las muchas opciones que puedes encontrar para recorrer Santiago es este trencito. Pero la verdad la ciudad es muy pequeña así que queda a tu gusto si tomarlo o no. Lo que sí no es una lección es conocer el Pórtico de la Gloria y este lo puedes hacer totalmente gratuito si agendas con antelación a través de la web. Mucho cuidado ya que este se culminó en 1188 así que está prohibido tomarle fotos o tocar las piedras. Tienen que verme para tener idea del tamaño que tiene esto. Es decir, es inmenso. De hecho hay otra que está acá y es un tanto más pequeña pero igual miren esta también. Es que la verdad está de locos. Y aunque ustedes puedan ver estas calles muy antiguas este lugar no tiene solo cosas religiosas para conocer así que sigamos. Una de las cosas que he notado en este viaje es la particular similitud que existe entre el gallego y el portugués. Quizás por eso los portugueses del norte sienten como cierto afecto o apego a este sector de España. Si usted se pregunta si esta ciudad tiene potencial para usted vivir aquí le tengo la respuesta. Lo que usted está viendo es la ciudad de la cultura de Galicia que pretende ser un polo de conocimiento y creatividad contemporánea que conjugue el pasado y el futuro y que contribuya al desarrollo cultural de esta zona. Si usted quiere comprarse un recuerdito perfectamente puede hacerlo ya que acá hay muchos que quizás a usted le pueda gustar aunque a mí me gustan más de esos que llegan directo al estómago. Así que pedí dos tartas de Santiago que tienen un fuerte sabor almendra totalmente recomendado. Otra recomendación muy oportuna es que recorras cada rincón de esta ciudad ya que al ser un estilo colonial puede enamorarte completamente. Dale la oportunidad y no te vas a arrepentir. No puedo evitar sentirme agradecido y afortunado por poder compartir con ustedes videos como este a través de los cuales conocemos ciudades verdaderamente impresionantes. También debo agradecerles a todas las personas que me dan like, se suscriben y comentan. Así que señores será hasta un próximo video en un nuevo destino.